Hola, mi nombre es Angie de Marching, soy artesana, soy emprendedora del negocio Artesanías de Marching. Artesanías de Marching elabora accesorios y bisutería. Artesanías de Marching ofrece collares, collares con semillas llamativas, grandes, coloridos llamativos, porque eso es lo que nos identifica a nosotros acá en el departamento del Chocó. También hago aretes, manillas, manejo bolsos, manejo monederos, manejo llaveros. Acá hay variedad de todo un poquito, no estoy enfocada solamente en una línea, sino en varias. Acá no maltratamos la naturaleza, nosotros las semillas que utilizamos son recogidas del piso, o sea, las arroja un árbol, nosotros las recogemos, le hacemos todo el proceso, o sea, que nos estamos afectando. Le estamos dando un uso a lo que entre comillas decimos está arrojando la naturaleza. Entonces nosotros las formamos en un accesorio, en una bisutería. La artesanía de Marching tiene un lema, ¿cuál es el lema? Rescatar lo nuestro. ¿Por qué hablo de rescatar lo nuestro? Porque yo trabajo con semillas de la región, no solamente con semillas que se ven acá en Quidó, sino en otras comunidades rurales, como Bojayá, Puerto Conto, San José del Palmar, Nuquía, Candiva y Azolano, El Valle. Entonces yo lo que hago es recolectar semillas y preguntarle a la gente de la comunidad qué hacían con esas semillas antes. Entonces yo todo eso lo voy anotando y cuando estoy elaborando mis productos, yo doy una tarjetita. Por ejemplo, si se llevan una atagua, ¿qué se hacía en esa comunidad con la atagua? Para que el cliente, aparte de llevarse un hermoso accesorio, se lleve una historia de acá del departamento del Chocó y nos sirva para que dé ese bojavoz de acá. Y mira, allá en el departamento del Chocó utilizan esta semilla y los campesinos indígenas hacían esto con ellas. Entonces, más que todo eso, estoy súper feliz con mi emprendimiento porque tengo la oportunidad de contratar a otras personas y entre esas personas, como les decía al principio, los campesinos indígenas, jóvenes emprendedores, también tengo gente que es desplazada por la violencia. Entonces esto es una oportunidad que yo les digo, si se puede, mírenme. O sea, me muestro como un ejemplo, porque aparte de ser empresaria con artesanías de martes, soy instructora. Y como soy instructora, yo facilito información en el área de artesanías. Entonces cuando voy a estas comunidades, yo lo que les digo es, si se puede hacer. Yo inicié en estas condiciones, entonces una manera de yo motivarlos. Los invito a que vean la cuarta feria Esco Ambiente Chocó, donde van a apoyar el emprendimiento Artesanías de Marchi, que es una empresa donde estamos tratando de rescatar todas las historias ancestrales a través de la bisutería. Aparte de eso, no están apoyando solamente Angie de Marchi, sino que también estamos apoyando al emprendimiento de muchos jóvenes que han sido víctimas por la violencia, a madres cabezas de hogar. Estamos apoyando también a las comunidades indígenas como los Embera, los Guaunana. ¿Por qué? Todas estas personas que les acabo de mencionar son las que hacen parte de mi equipo, hacen parte de mi emprendimiento porque son las que me proveen cada uno de los insumos con los que yo elaboro mis productos en artesanías de marcha. Los espero, no te queden sin tener la oportunidad de conocer no solamente un emprendimiento de artesanía, sino la variedad que vamos a conseguir aquí en el departamento del Chocó.